Música Estamos desarrollando una actividad de visibilización de los 50 años de la licenciatura. Están participando los estudiantes de segundo semestre, hace parte de todo un proceso que se va a desarrollar durante todo el año, en el que queremos visibilizar a todas las licenciaturas lo que hacemos como licenciatura. Empezamos con semestre 2, ellos tienen dos actividades, una que está en esta zona de la universidad, donde van a estar elaborando un mural y donde van a estar invitando a la comunidad a participar en unas preguntas relacionadas con qué hacemos en nuestra labor como docentes, en las prácticas y demás, para poder facilitar la participación de todos y todas en los escenarios. No nos estamos refiriendo únicamente a las personas con discapacidad, pero sí tenemos un centro en la población con discapacidad y con talentos y capacidades excepcionales. Colocamos unas vallas en este momento que tienen diferentes hechos históricos, seis vallas que tienen diferentes hechos históricos de la licenciatura alrededor de la misma L que estamos pintando, pero una vez que terminemos la actividad vamos a dejar esas vallas ubicadas en diferentes zonas verdes de la universidad, como para poder dar cuenta de lo que estamos realizando. La segunda actividad que se está desarrollando es en el edificio B, en las escaleras, entrando por la entrada principal. Allí hay otro grupo del semestre 2 que está acompañando el ejercicio y estamos haciendo una actividad de competencia, donde los participantes encuentran unos tips referentes a cómo hacer los documentos cada vez más accesibles y luego participan adecuando documentos que se les posibilitan allí en un ejercicio muy práctico para que aprendan precisamente a ver qué cosas ponemos a veces, qué formas en las que presentamos los documentos pueden ser barreras para las personas con discapacidad o para cualquiera de nosotros como usuarios de un texto digital. Esta actividad que me pareció muy interesante por la adaptación del juego y al final cómo utilizar o emplear un texto accesible nos ayuda a todos a favorecer el aprendizaje de las personas que utilizan el Jaws para su aprendizaje, que no solo son las personas ciegas, sino las personas que también tienen algunas limitaciones físicas que requieren este apoyo. A mí me parece interesante porque es como una manera divertida de atraer a la gente para que se interese en la materia. Porque como puedo ver aquí hay muchas personas que han participado y que no necesariamente son de la licenciatura en educación especial. Que es algo que, por ejemplo, no se daría si no fuera una actividad recreativa y entretenida para los demás. Además de eso, la forma tan dinámica en la que llama la atención que enseñan al jugador o al estudiante de la licenciatura favorece un acercamiento a, no solo a la licenciatura, sino a las poblaciones como tal y al cómo enseñarles a preparar documentos especiales para ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!